Que estudio es volverlo a ver todo desde fuera Estoy aquí en realidad, deseo estar con él No sé por qué empecé a creer que esto era un milagro Si aún tendré que fingir que ya no lo querré Soñé contigo alguna vez, mi príncipe, mi cuento Un sueño por cumplir al despertar Y todo el mundo pudo ver que confundí mi sueño y la verdad Pensando en ti y en mí Ya conocí a la canción cuando la cantaste Y sonreíste y me atreví y al fin también canté Y tú has dejado de cantar, ya no queda nada Y solo lo que un día fue Que estudio es volverlo a ver todo desde fuera